¡Papá! 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 Bueno, muy buenas tardes. ¡Helma! ¡Espera, me acompañaron! ¡Noooo! ¡Oh, Dios! ¡Vate, joder! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hijo mío! ¿Dónde estás? ¡No mames! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Mi rueda! ¡Qué pedo con mi rueda! ¡Qué pedo con mi rueda! ¡Qué pedo con mi rueda! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos, hijo mío! ¡Hoy quiero un parque! ¡Voy conm- ¡Aaaaaaah! ¡Eeeeh! ¡Lo que tú quieras ser! ¡Papá! 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 ¡Oh! ¿Querías quién podías ganar, eh? ¡Estabas muy equivocado! ¡Cuándo me adotaron aquí! ¡Ya sabía que me adotaron! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos, papá! ¡Papá! ¡Vamos, tenemos! ¡Papá! ¡Papá! Pero ¿saben qué? Aun así lo hicieron. ¡Suscríbete! ¡¡Muérete! ¡No importa quien seas! Con tu madre soy feliz. ¡Oh, ya, baby! Pues es que al final... ...todos vivirán... ...que se destacó el malcado. Porque sé, todos los movimientos de terror, maldita sea Maldita sea, oye Cada movimiento ¡Consiguiendo el aire, mames! Oh no, maldita sea Mi familia No, mames, ven Yo puedo ir por ustedes Pargar en cada segundo Que estuvieron junto a mi lado ¿Esta es la mano de tu esposa? Y claro que sí, me da placer Sentar a los malditos días Para que se sientan los más felices de todo el mundo Mira, oh Dios mío ¿En serio él lo hizo? ¡Corren! ¡Corren! ¡Corre mierda! ¡Dale una verga a los hijos! Solo los pequeños imbéciles Ok WTF Ok No lo veas No lo veas No lo veas No lo veas Please Quack el niño Quack el niño ¡Ah no mames! Please Play with me I know where I'm a friend Ok ¡Oh man! Voy por ma gens imanji Cómo se when me manventa Quack el mejor É eso ¿ cumplas? Quack el mejor Quack el acabó Wut Quack el mejor Quack el mejor ¡Sí! 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 ¿Qué era eso? ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Porque sí, nigga! ¡No, madre! ¡Qué abrigues esto! ¡Pausilio! ¡Pausilio! ¡Por favor! ¡Nipotía de qué abrigues esto! ¡Vas a seguir con él! ¡Él es mi pequeño amigo! ¡No mames, güey! ¡Pérate, güey! ¡No mames, güey! ¡Deja salvo! ¡No sé que puedo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Mira! ¡Fuck! 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 ¡Que no te hagas! ¡No! ¡Yo te elijo! ¡Bien! ¡Como sois! ¡Yo soy Zuno! ¡No! ¡No! ¡Asta segunda roda! ¡Oh, Dios mío! ¡Te afo. ¡Oh, sí, nido! ¿Cuánto será ronda? ¡Chiglipof! ¡Chiglipof! ¡What the fuck?! ¡Me espanté! ¡Siguro vivo! ¡Ofo! 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 ¡Siguro vivo! ¡Siguro vivo! ¡Siguro vivo! ¡Siguro vivo! ¡Vamos, caballito! ¡Oh, ríe! ¡Oh, sí, nido! ¡Oh, sí, nido! ¡Ah, sí, nido! ¡Ah! ¡Ah, sí, nido! ¡Hola señoras y señoras! ¡Gracias por estar aquí! Espero que les gusten y denle like! ¿Cómo eran nuestros... y así se dan las señoras y señoras entre la muerte voy por aquí en mi tanque en mi tanque no sigo no sigo nada no sigo nada muy bien muy bien estamos listos que si vamos vamos heart si vamos no ahí está por si no 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 vamos al pasito al pasito al pasito al pasito al pasito al pasito por favor ahí estoy si si escúchame bien si papá yo eres que papá eres que papá que cojones es tu corazón ah ah papi 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 papá 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 ah que tal espero que les haya gustado este equipo de Happy Wills den like suscríbanse para más estupideces como estas más terror más situaciones incómodas pero bueno espero que les haya gustado comenten que les pareció compartan si les pareció suscríbanse que les pareció like todos los likes lo que quieran y bueno nos vemos en la siguiente en la siguiente gameplay hasta luego chao 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 chao